Hola guerreros, aquí de nuevo su príncipe con una nueva teoría Deja tu like, saiyan de clase alta, si no lo haces eres un insecto Y sin más, comencemos Un tiempo después, el entrenamiento llegó a su fin Facha llegó a un acuerdo con las hermanas Donde éstas aceptaron con la condición de no ser egoísta Pero luego llegó a otro cubo en medio de esto Las hermanas sabían a quién le pertenecían En eso Kyabe sale de él con una sonrisa muy arrogante Kyabe, después de todo aquí estaban Lo dijo seriamente Kefla, ¿a qué has venido Kyabe? Lo dijo sorprendida Kyabe, he venido por mis esposas Lo dijo orgullosamente Kale, ¿acaso ya olvidaste que decidimos no ser tus esposas? Lo dijo enojada Kyabe, ustedes son mías Me pertenecen Soy el saiyan más fuerte Lo dijo arrogante Kefla, bla 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 Solo queremos que nos dejes en paz Lo dijo furiosa Kyabe, todas ustedes se casarán conmigo Quieran o no Kyabe, ¿y quién nos va a obligar a hacer eso? Lo dijo de manera burlona Kyabe, bien, ustedes lo pidieron Así éste se transformó en Super Saiyajin Bien, ahora se aceptan casarse conmigo Prometo no lastimarlas Jamás nos cansaremos contigo Dijeron las chicas Kyabe, bien, ustedes lo quisieron por las malas Así éste se lanzó a atacarla Pero al punto de golpearla Goku lo detuvo Necesito que te calme Lo dijo seriamente Kyabe, estos no son asuntos tuyos Así que no te metas en esto En eso Goku le dio una fuerte patada a Kyabe en el estómago Kyabe, ¿por qué te interpones en mi camino? Debo reprender a mis esposas Goku, en primer lugar no son tus esposas Y segundo no puedes obligarla a hacerlo Kyabe, mentira Muy en el fondo ellas me aman Lo dijo sonriendo ¿Acaso te volviste loco? En ningún momento lo aceptamos Dijeron ellas Goku, ya fue suficiente Kyabe Qué patético te ves en realidad Kyabe, por última vez No te metas en mis asuntos Así éste se lanzó hacia Goku Donde éste esquivaba fácilmente los golpes Kyabe, ¿pero cómo? Lo dijo totalmente sorprendido En eso Goku le dio un fuerte golpe En el estómago sacándole el aire Kyabe, ¿por qué no quieren casarse conmigo? Lo dijo enojado Kefla, porque nuestro verdadero esposo es Goku Kyabe, no lo permitiré Ellas son mías Lo dijo enojado Goku, ya se me acabó la paciencia Así éste le dio múltiples golpes dejándolo inconsciente Goku, bueno chica, lo mejor es regresar a la casa Una vez en la casa Goku se encontraba descansando Pero en eso alguien llegó tocando la puerta Al abrirse era Kefla Goku, hey Kefla, ¿qué estás haciendo aquí? Lo dijo confundido Kefla, nada Solo he venido porque quiero estar contigo Goku, lo dijo sonrojado Goku, ¿qué? Lo dijo totalmente sonrojado Kefla, lo que acabas de escuchar Goku Lo dijo picaramente Así ésta procedió a ingresar Quedando totalmente libre Así ésta continuó Acercándose hacia el Saiyajin Donde inició a besarlo Goku, creo que ahora sí nos entendemos Lo dijo sonriendo Kefla, así es Después de todo si somos los correctos Así éstos continuaron a la luz del sol Donde el calentamiento global Cada vez se sentía más Goku, eres una dinamita Como el sol Lo dijo sonrojado Kefla, pero no de esas cosas que explotan Lo dijo sonriendo Goku, no Eres de esas que cautiva con su belleza rara Lo dijo sonrojado Kefla, así es Y para sentirme completa Necesitaba la otra parte que eres tú Lo dijo como un tomate En eso ambos ingresaron en una órbita diferente Donde rápidamente comenzaron a disfrutar De la nueva vista que contenía Goku, creo que de esta manera la estamos pasando muy bien Kefla, sea de cualquier forma Mientras sea a tu lado En eso la órbita se abrió Donde eran sus otras esposas Que no estaban contentas Por lo que estaba sucediendo Kefla, con que aquí estabas todo este tiempo ¿Acaso olvidaste que todas habíamos decidido ir con él? Kefla, hermana Lo que hiciste no fue justo Lo dijo enojada Facha, eres una tramposa Te adelantaste a los hechos Kefla, ¿Acaso ya olvidaron la otra parte? Donde quedamos que la primera en conseguirlo Iba a quedarse con él Y así me dejé llevar por las maravillas de este lugar Goku, empezó a ver A las demás con una mirada fija Sin apartarle a la vista Kefla, bueno, seguro ahora es mi turno Lo dijo sonrojada Así, este inició a avisar al Saiyajin Donde este también hacía lo mismo Goku, veamos que tan buena eres Siguiéndome el ritmo Kefla, eres más fuerte que yo Pero no por eso me quedaré atrás Así, estos empezaron a moverse rápidamente Por todo lugar Goku, vaya, me sorprendes la verdad Lo dijo sonriendo Kefla, ¿Qué te puedo decir? Soy una caja llena de sorpresas Goku, bien, creo que tengo algo para tu caja Lo dijo picaramente Kefla, bien, así tendré algo más para guardar Lo dijo también picaramente Así, Goku le daría un nuevo obsequio Donde esta quedó impactada al momento de recibirlo Kefla, espero que también tengas algo para mí Lo dijo sonriendo Goku, tranquila, guardé la mejor parte para ti Lo dijo comiendo una semilla del ermitaño Así, estos se acercaron Para luego empezarse a besar lentamente Kefla tenía razón Kefla, si sabes hacer esto Lo dijo sonriendo Goku, te lo dije Dejé lo mejor para ti Lo dijo sonriendo Así, estos tomaron vuelos rápidamente hacia otra dirección Kefla, jamás había pasado esto con alguien Qué emocionada me siento Goku, con la persona correcta es que suceden estas cosas Kefla, eres tan lindo son Goku Lo dijo como un tomate Goku, pero no tanto como tú Lo dijo sonrojado Así, estos descendieron a la misma velocidad Llegando al instante Facha, creo que yo soy la última Lo dijo preparándose Goku, menos mal comí esa semilla del ermitaño Jeje Facha, ¿y qué tienes preparado para mí? Lo dijo curiosamente Goku, como eres la última Ya seas hasta donde puedo llevarte Así, estos se abrazaron Y se elevaron hacia el espacio Facha, ¿pero qué hermoso? Lo dijo con brillos en los ojos Goku, pero no es tan hermoso como esto que tengo aquí Facha, exacto Nada se compara con eso Lo dijo mirándolo fijamente Goku, no te quedes ahí solo mirándolo Recuerda que es tuyo Así, esta tomó su obsequio Y comenzaron a descender lentamente Goku, creo que esto ha sido todo por hoy Lo dijo agotado Así, todos estos se quedaron dormidos Ahora nos trasladamos hacia el castillo Donde el rey está hablando con su hijo Rey Vegeta Que orgulloso estoy de ti, hijo Aparte de volverte más fuerte Formaste una hermosa familia Espero algún día conocer también a mi nieta Seguramente en un futuro se convertirá en la reina Lo dijo emocionado Vegeta, gracias padre Pero todo esto se lo debo Kakaroto Ya que fue él el que me permitió vivir Y gracias a eso conocí a mi esposa Construí una familia Aunque me sorprendió un poco de que mi hija Bra sea una reina Rey Vegeta Por lo que dijiste Ya que tu hijo no entrena lo suficiente Así que seguramente será tu hija Casi lo olvido Mañana se llevará a cabo un torneo El ganador de dicho torneo será el digno de enfrentarse a ti y a Kakaroto Espero que deje el 100% y pueda ganarlo Hasta mañana hijo Lo dijo retirándose Vegeta Esta vez seguro de derrotar a Kakaroto Lo dijo orgullosamente Bien Si ganó ese torneo Podré pelear con ese tal Kakaroto Y ser su nueva prometida Volvemos a la casa de Goku Bulma les había dado unas cápsulas Que eran sus casas Goku se despertó notando que estaba bien acompañado Así este se levantó dejándolas dormidas Al momento que este bajó Empezó a sentir varios ki llegando a su casa Goku Buenos días hijos mío Hermano Que sorpresa verlos aquí tan temprano Goten Hola papá Como verás el tío Raditz me enseñó un poder llamado Exclamaría Saiyajin Además estoy feliz de compartir con la familia Gohan Si es agradable compartir con ellos Me encanta su espíritu de guerrero Lo dijo sonriendo Raditz Después de todo el enano tiene un buen nivel de pelea Digno de pertenecer a nuestra familia Lo dijo con orgullo Goku Pasen Supongo que deben de tener hambre Así estos entraron a la casa Donde empezaron a comerse el desayuno En eso las chicas se despertaron por el olor de la comida Kefla Por lo visto mi Goku ya se despertó y nos hizo de comer Facha Que noche la de anoche Lo dijo bostezando Kaolifla Ni lo mencione En otro momento podemos repetir la ocasión Lo dijo sonriendo Kei Si hermana Tienes muchísima razón En la cocina los Saiyajin Se encontraban comiendo Pero en eso llegarían a chicas Al momento que estabieron a los demás Quedaron totalmente frías Estos se quedaron impactados al verla Donde Gohan rápidamente le tapó los ojos A su pequeño hermano Goku Buenos días mis amores Creo que deberían ponerse algo más adecuado Para las visitas Lo dijo sonriendo Así las chicas regresaron a ponerse más elegantes Raditz Vaya al parecer tuviste una noche espectacular Lo dijo sonriendo Gohan Me alegra saber que ahora te encuentras bien Luego de lo que pasó con mamá Goten Oigan acaso se fue la luz Oye hermano Porque me habías tapado los ojos Lo dijo curiosamente Gohan Lo hice por tu propio bien hermanito Lo dijo sonriendo Goku Lamento que hayan visto eso Lo dijo sonriendo Raditz No te preocupes hermano Bueno hoy se llevará a cabo un torneo Y termine inscribiendo a tus hijos Goku Y porque no a mi en caso de mis hijos Gohan Y porque no se inscribiste sin nuestro consentimiento Lo dijo enojado Raditz Porque es la única oportunidad para que puedan demostrar su verdadero poder Gohan Supongo que está bien Lo dijo suspirando Raditz Si Ahora lo mejor es que deben prepararse Goten Genial Por fin llegó el momento de mostrar lo fuerte que soy Lo dijo mirando a su padre Goku Eso es perfecto Ahí estaré para verlos Lo dijo comiendo En eso volvieron a bajar la chica En mejores condiciones Kefla Goku cariño ¿Por qué no nos dijiste que tendrás visita? Lo dijo enojada Facha Facha Igual también quiero hacerlo Lo dijo Lo dijo seria Si participaré Lo dijo regresándole la caricia Raditz Bien hermano Te espero en la casa de nuestro padre Lo dijo retirándose Kefla Bueno Ya que se retiraron ¿Qué te parece si empezamos el día con buen pie Y nos divertimos un poco antes del torneo? Goku rápidamente la tomó de la mano Y se dirigió a su sitio sagrado Acompañado por las demás chicas Esto es todo por ahora Guerreros